Muy bien guachos, ok, a ver, el Samsung Galaxy A24, la verdad honestamente como dije en review, si es que se subió primero, esto lo estoy grabando antes de la review, pero sé que lo voy a subir primero porque sé que es lo que más quieren ver, es un teléfono que lo ves y si lo comparas un poco con el 34, a ver si tiene degrades obvio, ya con el color de video te das cuenta, pero después si hablamos yo que sé, por ejemplo, para lo que una persona podría usar el 90% de las veces, la cámara que es para foto, no encontramos tantas deficiencias, entre comillas, y eso es bueno, pero creo que el resto de las diferencias, deficiencias por así, si lo quieren comparar, obvio, por su principal, supongo yo, entrecompetidor, ¿no? porque de la misma marca no sería competidor en todo caso, es el 34, acá con esta review de cámara, ¿sí? del Samsung Galaxy A24, lo vas a terminar de conocer, porque la idea de esta review de cámara, acá en Technoset, es comparar un poquito así, como para que veas un poco el software, ¿sí? cuáles son las cosas que trae internamente, las funciones, posibilidades, que te va a dar la aplicación, por si no sabes, el software es la aplicación que te incluye el equipo, ¿sí? entonces la idea es ver eso, que ustedes puedan chusmear, y puedan sacar sus conclusiones, y aparte yo también comentar las mías, ¿sí? así que eso lo primero, y lo segundo, es que también por ahí les dejo samples fotográficos, así que, ojitos al tema, igual si se los dejo, se los dejo al final, pero la idea es que primero vean el software, para que sepan un poco, porque para samples, está la review. Bueno, guachos, primero que nada, algo importantísimo, es normal que cuando tenga un teléfono de Samsung diga, che, pero los chicos de Samsung me lo prestaron, no, en esta ocasión no fueron ellos, y sí, está un poco sucio, y no, no tengo el paño de microfibra, porque, pues y casualmente está abajo del micrófono, porque está apoyado, para que no se escuche la vibración del ventilador que tengo prendido, bueno, nada, no, no me lo prestaron los chicos del barco, todo rej***o, no me lo prestaron los chicos de Samsung, me lo prestaron los chicos del barco, ahora sí, igual ya se los había dicho, no voy a borrar eso, link abajo en la descripción, recuerden que los chicos del barco de celulares no solamente venden teléfonos que, bueno, acá en Argentina no podés conseguir de forma oficial, obviamente, que muchos dirían, bueno, y pa' qué lo voy a comprar en el barco, si en Samsung me llega el otro día, bueno, ok, pero, quiero consideros una cosa, si querés comprar una gama alta, podés comprar la versión Qualcomm, podés comprar incluso la versión Dual SIM, solo le pedís a ellos, hablás, chusmea, si ellos te la pueden traer incluso, además tienen iPhones, tienen Geomins, tienen Realme, que los iPhones son nuevos, o a veces pueden ser usados, como vos lo desees, iPhones Tester, sí, entonces, bueno, para que chusmea es un poco sujeta algo, porque la verdad que tienen bastantes cosas, no solamente un Galaxy, no solamente un Motorola, sí, venden mucho más que eso. Ahora, ¿qué onda con el tema del hardware? Bueno, vamos a un tanquecito a mostrarle las posibilidades fotográficas que tiene el Samsung Galaxy A24, para que vos puedas ver las cosas también que vas a poder hacer con este mismo celular. A ver, sensor principal, 50 megapíxeles, es un JN1, está acá, tiene estabilización óptica de imagen, para que vos puedas sacar tus fotitos, si no se muevan tanto, lo mismo con video, sí, apertura F1.8, después, gran angular de 5 megapíxeles, foco fijo, sí, este no tiene foco variable, lamentablemente, o sea, que solo cumple funciones gran angular, F2.2, y el macro, F2.4, es de 2 megapíxeles únicamente, y tiene foco fijo, y no, no sirve demasiado, pero bueno, yo te lo dejo ahí para que veas, el frontal es tan solo de 13 megapíxeles, lo tenemos ubicado acá, bien chiquitito, bien modernito, mentira, que modernito, tiene un notch estilo gota, uh, mejor dicho, sí, que bueno, a algunos les puede gustar, a otros no, yo no estoy a favor ni en contra, pero entiendo que a algunos no les termina de verdad. Por último, caso me olvide de comentarlo, podemos grabar video en resolución Full HD, hasta 30 FPS, HD también a 30, aunque no creo que la usen demasiado, a menos que quieran ahorrar espacio, porque tiene 128, pero aún así tiene una expansión por micro, o sea, es tontera, así que, ne, no menciono por la duda. Estabilización óptica más electrónica cuando se graba con el principal, y electrónica cuando se graba con el gran angular. Con el macro no podemos grabar, solamente es para fotografía, y con el frontal, si bien podemos grabar a la misma resolución que estaba mencionando, este mismo, no sé por qué, no me pregunten, pero no tiene estabilización de ningún tipo, pese a tener un heliógeno 29. Bueno, ahí tiene una diferencia, que se las menciono ahora, porque por ahí me olvidé, además es parte de la CESPE que me anoté. Ahora bien, gente, ¿qué onda la interfaz de cámara? Hay muchas diferencias. A ver, honestamente, no, o sea, esa interfaz clásica que vemos siempre en Samsung, la verdad acá no hay una diferencia recontra abismal que pueda ser muy perceptible a la vista, o sea, gran angular, principal, hay un telefoto, obvio, bueno, digámoslo simulado, evidentemente, pero bueno, lo tenemos, y la verdad es que, bueno, si les dejo samples, bueno, lo van a ver, y si no, igual se los digo, el crop lo hace bastante bien, por suerte, o sea, creo que esto es algo que está bastante resuelto en la gama en sí, y eso es algo que me gusta. Ojo, no en todos los fabricantes, por lo menos, Tamsung como primera marca que resolvió el crop 2 o 3, incluso con sensores MINES que no sean TELES, después está Xiaomi, y después supongo que Motorola, me faltaría probar más marcas, pero bueno, por lo menos en el top 2 se los pongo así, Samsung la tiene clarísima con el crop, por lo menos 2, no se va a notar tanto, y aquí tenemos accesorio frontal, que ya tiene un pequeño crop de base, no es tanto, la verdad es que yo cuando hice los samples saqué con los dos para que vean la diferencia, pero por ahí ni la noten, es un pequeño crop que hace para evitar las esquinas distorsionadas, pero como es un sensor tan chico, ni distorsionan las esquinas, es una huevada que pone Samsung para encuadrar un poquito mejor, nada más, pero nada, una boludez. Tenemos toggles, tenemos accesos, tenemos configuraciones y settings, como pueden ver, voy a hacer un poquito de zoom ahí, porque ya sé que les gusta, mira, acá tenemos acceso al flash, que viene desactivo por default, y así es recomendable que lo dejen, tenemos un temporizador de 5, de 2, 5 y 10 segundos, ahí está, como pueden ver, obvio que por default viene desactivo, y desde acá, primero, podemos activar los 50 megapíxeles, caso si lo querramos, y después podemos sacar en formato tradicional, que es 3 cuartos, como viene de fábrica, 16 novenos, 1 a 1, y tamaño full, que es obviamente la proporción de la pantalla, que es 20 novenos. A ver chicos, quiero dejar acá en claro un par de cositas, primero, no recomiendo tanto sacar en 50 megapíxeles, pero si lo quieren, por lo menos ya saben cómo activarlo, y lo segundo, si van a utilizar su smartphone por primera vez, si, les recomiendo que activen la proporción de 16 novenos, tanto sea para la frontal como para la trasera, si, es una setting que tienen que hacer en los dos, tanto sea acá, como la trasera. ¿Por qué? Porque es un tamaño estándar, ya un tamaño donde ustedes van a sacar y van a subir sus historias, por ejemplo, ven, estas fotos están 16 novenos, esta historia se ve bien, este video, foto, ven, ya está en 3 cuartos, entonces, se van a ver con esas franjas, entonces la idea es que ustedes puedan sacar fotos en 16 novenos, ven, por ejemplo, esta, está en 16 novenos, entonces llega hasta acá, un tamaño estándar, un tamaño tradicional, ¿sí? Entonces, de esa manera, ustedes pueden acomodar mejor la imagen con un formato estándar compatible con cualquier red. Yo ahorita lo menciono, por ahí algunos me dicen, che, capo, pero eso no se ha repetido, y sí, pero el problema es que veo que hay mucha gente que saca a veces en formato full y no es bueno, tampoco es bueno sacar en 1 a 1, bueno, 1 a 1 puede ser, pero no en formato 3 cuartos, que es un formato horrible y lo mismo que el formato full, a menos que sea formato RAW, pero no puede sacar RAW de teléfono, así que ahí la dejo. Después, tema de video, voy a pasar a un nuevo video para que vean que tenemos las mismas settings que había mencionado anteriormente, desde acá podemos cambiar la calidad de video, podemos ir al gran angular, al supuesto telefoto y al frontal, y si se meten en settings desde video, pasan a la setting de video, y si se meten a settings estando en foto, van a las settings de foto, aunque si escrolean también pueden encontrar la de video y viceversa. Entonces, ¿qué hay en ajustes? Bueno, hay optimizador de escenas, por suerte, donde te permite, digamos luego, customizar un poco la escena en base a lo que esté viendo el teléfono, o sea, es una modificación en base a lo que el teléfono está viendo, detecta si hay una tercera y demás. Normalmente no detecta un carajo, pero si justo hay una tercera o algo muy marcado como un plato de comida y demás, obvio lo va a detectar y va a aplicar los ajustes correspondientes. Entonces, uso de nueva discreción, yo nunca lo desactivé, pero al momento las fotos me parecen buenas, ¿ok? Después, tenemos un modo de escáner de códigos QR, que este dispositivo cuenta con esta función, y es bueno mencionarlo porque normalmente en esta gama uno por ahí no lo esperaría. Después tenemos la opción de cambiar, que es lo que vamos a hacer cuando deslizamos el botón del obturador, ¿sí? Si vamos a crear un GIF o vamos a hacer un disparo continuo. Tenemos la opción de agregar marca de agua, de hecho esta marca de agua se puede customizar, ¿eh? Ojo, que la pueden agregar en diferentes lugares de la foto, cambiar la fuente, agregar la fecha. Yo la dejé activa, le puse esta fuente nomás, así como viene de Fault, pero que sepan que le pueden cambiar. No le cambio ni nada por el estilo, simple y llanamente porque este teléfono, como no es mío, pero tengo que doblar, solo la activé para que sepan que estoy sacando con este teléfono. Adicional tenemos imágenes de alta eficiencia, ojo que también la tenemos para video, ¿sí? Un poco más abajo. ¿Qué es esto? Bueno, formato H.265 para video y algo similar para foto. O sea, básicamente es un formato más liviano, pero que puede ser menos compatible con algunos dispositivos. Así que, ojo al tema. Yo, honestamente, siempre recomiendo no activarlo, pero es algo que inevitablemente con los cables de gamas también lo vas a terminar haciendo, porque para grabar en HDR10 tenés que utilizar este codec, entonces eso ya te lo dejo a descripción. Lo bueno es que con este teléfono no es obligatorio activarlo, así que siempre y cuando no lo sea, recomendaría no activarlo, ¿sí? Y este parpadeo que ven, lamentablemente es de la pantalla del teléfono, que lo ve la cámara, ustedes no lo ven en persona, aunque puede ser un poco molesto en las noches. Adicionalmente a esto, tenemos una opción más, solo y exclusivamente para las fotos selfies, que es el famoso efecto espejo, que da vuelta la imagen para que se vea bien el texto derechito y demás, en modo espejo. Por default, bien activo, o sea que esto desactivado ya tendría la forma de voltearlo, o sea, ¿cómo os explico? Desactivado, esta función ya voltea la imagen, ahora si ustedes activan la imagen, no la va a voltear, ¿ok? No va a tener efecto espejo, o sea, el texto se va a ver al revés. ¿Me explico? Bueno, si no me explico, pruebenla, pero tiene para cambiar eso. Después, estabilización de video, ya que esta función ya la vimos, desde acá vamos a activar o desactivar. Lo bueno es que grabando en 1080 pueden desactivarla, porque tiene un poco de efecto acuarela, no lo voy a negar, sí, de hecho lo mencioné en la review, pero, bueno, nada, lo pueden desactivar y utilizar solamente la óptica, el sensor, que es lo que normalmente solría recomendar en sí, para que si ya tienen un trípode, por ejemplo, yo tengo el S20 en un trípode, y tengo solo la óptica, porque no quiero electrónica, no la necesito, entonces, no, la pueden usar. A mí me gusta mucho cómo se ve, y, nada, puede conservar mucho más detalle, y te permite hacer props más interesantes, a veces, no siempre. Después, si por algún motivo lo querríamos, podemos desactivar el HDR, y también he agregado unas líneas guías, que las líneas guías, yo la verdad es que no las estuve utilizando, porque ya es como que, en mi cabeza existen, pero es la famosa regla de tercios, que tenemos acá, hay varias líneas, esas líneas que hay en el medio, y cruzadas, bueno, es la regla de tercios, si, tenemos como una especie de nivelador, para que, sepamos si el teléfono estaba bien, mirando para abajo, o demás, que solo se activa cuando el teléfono está mirando para abajo, ven que si lo tengo en el central, no, pero si lo dejo así, ahí si se activa, ven, que es como una confirmación, que nos da el celular, para que sepamos que estaba mirando, literalmente, hacia abajo, y no está chueco, está bueno, la verdad es que no sé cómo se desactiva eso, creo que por default y inactivo, porque honestamente, nunca vi, dónde desactivarlo, Zen 6 será del optimizador de escenas, o de algún ajuste inteligente, pero bueno, lo menciono porque está bueno saberlo, y también, tenemos varias cosas, primero, eh, vieron que hay, van, que le iba a mostrar, pero, pero voy a poner el contexto, vieron que hay algunos teléfonos Samsung, que tienen modo diversión, bueno, este no lo vieron todavía, me parece, no lo sé, pero acá abajo en ajustes lo pueden activar, por default viene desactivo, de hecho no lo había visto esta función, recién ahora la veo, ¿sí? y otra cosa más, que está bueno también considerar, es, primero, modos de disparo, ¿sí? Proceder a las teclas de volumen, para, capturar imagen, o grabar video, o sea, graban video, si están en modo video, ¿sí? alejar o acercar, o controlar directamente el volumen del sistema, podemos activar, la foto con la palma, y también tener un botón de obturador flotante, caso nos quede incómodo, podemos deslizarlo, este, o si no, lo dejamos donde está, y listo, ya está, aunque si lo querremos, lo alejamos, y podemos disparar desde acá, tranquilamente, aunque es un poco incómodo, pero bueno, sería en todo caso acá, ven, y puedo sacar la foto, aunque me está tapándolo con los ajustes, pero bueno, ustedes lo van a poder poner donde quieran, o simplemente, sacarlo, si lo dejan cerquita, se acomoda el solito, no, no estaba, y después lo pueden quitar, o regar, si les quieran, adicional, tenemos un par cositas más, ajustes para mantener, modos de cámara, anglo de la selfie, resolución de la imagen, y filtros, modos de cámara, por ejemplo, es que si ustedes están en modo video, y cierran la cámara, por favor, siempre va a ir al modo foto, que es el modo estándar, pero si ponen para mantener el modo de cámara, cuando abra la cámara, si antes se quedaron en modo video, va a volver al modo video, o sea que, por lo menos lo van a poder mantener esa forma, o al modo que ustedes hayan quedado claro, como cuáles, bueno, como pueden ver, tenemos, modo noche, que lo podemos hacer con el frontal, y con el trasero, una cosa, que me parece interesante, que tienen en cuenta, no sé por qué, pero es una limitación curiosa, que Samsung le dio a este A24, que en el modo noche, no se puede dar zoom, no sé por qué, pero bueno, después tenemos modo pro, donde tenemos, modo de metrición, tenemos los filtros, en caso le querramos modificar la imagen, antes de sacarla, tenemos todas las settings, no hay con el gran angular, ni nada, solo es con el principal, pero fíjense, que a diferencia, de los anteriores, Galaxy A2X, en este A24, podemos cambiar el ISO, la velocidad de obturación, la compensación, el foco, y el balance de blancos, así que podemos configurar, varias cosas, pero por su contraparte, no hay video profesional, así que ojito al tema, porque si querían video pro, no hay, pero modo pro, para foto, y completo existe, así que, bien Samsung, adicional, hay foto panorámica, que bueno, ya más de uno la conoce, tenemos modo comida, si alguno la quiere utilizar, donde no solamente, podemos cambiar, la intensidad, de la foto, del color, que ya no va a cambiar, por default, sino que desde acá arriba, vamos a poder activar, un pequeño blur, y no solamente un blur, sino que si se van un poquito más, para la izquierda, en todo caso, si izquierda, acá, van a poder cambiar, la temperatura, del color, de la imagen, por si, quieran, en fin, después, tenemos, modo macro, que desde acá, es la única forma, de poder acceder al sensor macro, aunque no creo, que quieran acceder, muy seguido, tenemos cámara lenta, por suerte, aunque es hasta 240 FPS, si, todo con letra chica, después, tenemos, hiperlapso, que básicamente, es cámara rápida, lo bueno, del hiperlapso, es que tenemos cámara rápida, hasta 60, y también podemos hacer, hiperlapso nocturno, hasta 45, o sea, que está bastante completo, que hiperlapso, insisto, es cámara rápida, se dice si Samsung, pero, no sé, medio marquitino el asunto, la cuestión es que, tenemos más modos, si, tenemos, a ver, por favor, tenemos modo retrato, si, y desde acá, tenemos el modo diversión, que les había comentado anteriormente, el modo retrato, solo es para fotos, no es para videos, y se puede hacer con la cámara trasera, y con la frontal, y desde acá podemos cambiar, qué tanto va a distorsionar, no del fondo, a ver, justamente, mis merecidos respetos, al Galaxy A24, porque, si bien, no es un avance, zarpado, si, porque la cámara, sigue siendo un poco, como la misma en sí, por así, es un punto, muy generoso, por parte de Samsung, que haya elegido a la A24, como un dispositivo, en el cual, pueda hacer, una debida integración, del modo profesional, que es una cosa que, por estos precios, y a ver, se pide, ya Moto la tiene, la tenía hace rato, ahora Samsung, viene a competir con esto también, Xiaomi también la tiene, aunque no tan así, el Redmi Note 2, es un retroceso, por parte de Xiaomi, pero bueno, el Note 11 la tenía, tiene modo Pro también, para video, y demás, entonces, algo que, tendría que estar acá, y ya lo está, bien, y encima, todo esto, el post procesado de imagen, y la fotografía, se ven bastante bien, aunque arrastran algunas cosas, honestamente, por ejemplo, el modo video, con estabilización óptica electrónica, acuarela, siento que no es lo mejor del universo, podría mejorar un poco, ya que esto lo tienen desde el Galaxy A22, por suerte, tuve la chance de probar el 22, el 32, el 33, el 34, el 53, el 54, pude probar varios equipos, y veo como lo vienen arrastrando algunas cositas, pero por lo menos, la verdad es que ya puedo dar fe, de que si quieren un teléfono, de uso profesional, para fotos, por lo menos, lo van a tener acá, y va a estar completo, con casi todas las funciones, que ustedes necesitan, modo noche efectivo, modo foto también, el che funciona como, saben que funciona en un teléfono de Samsung, que bueno, no hay de gratis en ese sentido, entonces, honestamente, si alguno dice che, incluso a función de decir che, no tengo la 34, no llego, para foto al menos, me lo recomendás, si, entonces ahí tenemos las cosas, que es un poquito similar en ese sentido, y me gusta, que honestamente, no le hace falta mucho más, más que saber por qué carajo, no se le puede dar zoom, con el modo noche, pero es una boludez, más bien, diría que está bastante completo, y que, por suerte, mejoraron en un aspecto clave, y que, Gracias por ver el video. 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 Y siendo 1080p la verdad es que se ve bastante bien. Parece que decide cropear desde la base del sensor. Que es de 50 megapíxeles. En vez de la base de la resolución que es 1080p. Porque conozco 1080p y sé que cropeo se vería mucho peor. Pero por lo menos se ve bien. No se ve mal. Así que pueden cropear un poquito. Hacen un toque de zoom si así lo desean. Para hacer una especie de toma macro. Que tiene excelente macro. Pero bueno. Video macro no tenemos. Y aunque tengamos video macro yo creo que se vería horrible. Che amigo. Hay un rey viento. Hay un rey viento. Avisos antemano. Nada. Y el frontal tampoco podemos pasar. Ojo. Bueno. Si alguno no se lo sabía. El gran angular se ve así. Tienen una cosa medio rara. Porque los sensores no tienen tanto rango dinámico. Por lo que llego a ver. Aunque la luz es muy dura. Avisos antemano. También gran angular 1080p. Estabilización electrónica. No es óptica. El principal si tenía óptica. Pero el gran angular solo es electrónica. Máximo 1080p. Como dije. Así que ahí lo pueden ver. Por lo menos estabiliza bastante bien. Y por último el frontal. Que acá lo van a ver un poco raro. La verdad. Porque si el frontal. No se que onda. Si es una limitación del chip. La verdad que de esto no me acuerdo. Tendría que ver mi review del G72. O se las dejo a ustedes como pendientes. Que tenía el mismo procesador. O algún otro celular. Como puede ser un poco de M5 y demás. Que tengan un heliogeno 29. Porque con el frontal no estabiliza. Según Samsung. O sea. No me da la opción. Me dice que no está disponible en la calidad actual. Y la máxima es 1080p. Y la mínima es 720p. Dudo mucho que en 720p se estabilice. Voy a probar con lo corto de este video. Pero si no menciono nada. Es porque no. O sea. No estabiliza con el frontal y punto. Es un poco curioso. El rango dinámico. En video al menos es muy limitado. O sea. No se demuestra. Como se demuestra en fotografías. Que se ve muy bien. O sea. El HR de Samsung. No se me hace un laburo excepcionalmente bueno. No se nota que fue un teléfono de gama de entrada a la media. Ni nada por el estilo. O sea. Dentro de todo se ve bien. Lo puedo comparar muy fácilmente con un A34. Pero en video ya sí. Siento que se deja ver un poco más. Esa realidad visual del sensor. De lo que puede ver. El sensor frontal de 13 megapíxeles. El sensor trasero de 50 megapíxeles. El sensor gran angular de 5 megapíxeles. Se nota demasiado. Pero nada. Insisto. Está bien. Algún de grave tiene que tener. Es más. De hecho. Tampoco te deja cambiar de lente cuando estás grabando. Cosa que sí pasa con teléfonos de mayor gama. Cosa que sí pasa con teléfonos de mayor gama. Cosa que sí pasa con teléfonos de mayor gama.